¿Dónde es Leddy ahora? El mejor productor de Nueva York, Leddy. Leddy, pásame el link. De los que, vamos para el estudio a romper, a cocinar la verdadera vaina con mi hermanito J Nota. Leddy, pásame el link. Llegué yo. Pásame el link y una vez monta la vaina. Bajo Mundo Imperio, free igua. A cocinar la verdadera vuelta. ¡Pum! Siempre me dejan solo. Nadie tiene corazón. Hijo en la cárcel, ¿qué tal aquí hago? Dejen libres los presos y aflicias. Si te explotó la cabeza tu mamá. Dejenlo libre, déjenlo libre, déjenlo libre, déjenlo libre. Yo no creo en nadie. Solo soy invisible. Conmigo no adivines. Que la rabia te exprime. No me hables de eso ya. Con la gente de Bajo Mundo Imperio, Sammy la rabia y Leddy, el productor más caro, manito. Si no te la sabe esa, no beba eso. Porque se lo dejo. Esa pisa como que si la tuviera cortando. En que en tiempo Bajo Mundo estamos trabajando. Habla Morita. 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 Este Bajo Mundo estamos trabajando. Siempre doy lo mejor y me rompen el corazón. Este mundo está podrido. Yo no quiero. Si tú te pones de fresco, en tu capo llega la administración. Yo soy trago y vivo en la ciudad. Ella le dijo a la amiguita que yo no soy bueno, que soy un ratrero. Y a su mejor amiga le dijo que es lo que quería que yo le dé primero. La mejor amiga le dijo que ella también quería que yo le dé. Cinco mil dólares. Yeah, exactly. Dejenlo libre. 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 imperio a los más rudis más corruptos free back a fríquidos si te explotó la cabeza me siento muy malo déjenlo libre hay pilas de cuero que me están llamando hablamos ahorita notamos gente que no está aportando hablamos ahorita nos deshicimos de los pana falsos hablamos ahorita esto es bajo el mundo estamos trabajando hablamos ahorita hay pilas de cuero que me están llamando hablamos 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 ahorita en el estudio cocinando con dice yo no bajo el mundo pero que me están llamando a la morita no estamos gente que no está portando hablamos ahorita en mi piel y me meten los cuantos y me están odiando ellos me invitan pilas de mierdas de mí están montando en mi piel y me meten los cuantos y me están odiando en mi piel y yo que te le amó lo ando pagando con el de tu condición o sea le sufre que te suple y si tuvieras un palo te quito lo tuyo y no sé de tu guardia yo no me dejo yo no soy ningún pendejo pero te lo que parecemos cuando ese bloque se calla sorry si te di muy duro te de grande tu mepita quemando sal